Ok Ahí vemos al Al nene con su abuela Y su bisabuela Y guapiti pa El que quiere este Caminaera es lo que el quiere Y tiene hambre Mira y va a ir a la abuela Pues mai pues bendición Y que vaya bien ok Ok ma Beru un beso Que usted bendiga y que disfrutes por ahí ok Pórtese bien Ayuda abuela Ok and have fun Ok bye